Una mitad de errores, de errores, guiados por el mundo, sin Cristo, cuando tenemos el Espíritu Santo ahí a la mano, disponible. Dios no es un Dios aburrido, Jesucristo no es un Cristo aburrido, jóvenes. Entonces el joven va a decir, ay no, pero es que si nos metemos allá no podemos ir al baile, no podemos, pero cuando estamos llenos, estamos llenos, es como cuando tú estás llena y te ofrecen una comida y te ofrecen una comida y dicen, oh no, estoy llena. Cristo, miren ustedes, cuando uno quiere trabajar y trabajar, ¿verdad? Para tener su casa, para tener su carro, para tener felicidad, para estar bien y tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué no trabajar? A buscar lo de Dios, que más que eso, eso es allí, dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido. Pero hoy la humanidad está buscando la añadidura, que es la casa, el estudio, el carro. Y a Dios, no, pues espere un poquito, pero yo arreglo esto y pues te busco a ti. Él, no. Mira, Dios te quiere usar y hay alguien enfermo y tú lo sanas con el poder. Dice, ¿sabes qué? Te regalo mi carro. ¿Sabes? ¿Por qué he parlado tanto en doctores? Dios me dice, digo, oh yo no sirvo, voy a hacer con tantos regalos. Yes, por una profesión, por cargar la presencia de Dios, eso es añadidura. Yo cuento, doy testimonio y es real. Ahora no van a decir, oh entonces yo me voy a predicar porque como que es buen negocio. No, eso no es así tampoco. Oh, no me voy a dejar la casa del carro y la ropa y estoy diciendo, yo no trabajo. No, no es así. Usted puede estudiar su carrera. Usted puede trabajar en su trabajo. Usted puede ser ama de casa. Y ahí manifestar la gloria de Dios. Y me camino. ¿Y quién dice que aquí puede estar el próximo presidente de los Estados Unidos? Quiero del poder y del Cristo Santo. No se vuelvan religiosos. aquí somos quisiones cuando salimos ya se nos olvidó que éramos no en su casa amén el Espíritu Santo el Espíritu Santo llena llena ahora me van a propensar porque no saben espere espere yo lo voy a entrenar el Espíritu Santo es el que le da yo no soy yo pero si quiero que agarran de mi vida de lo que he pasado para que les quede más más fácil es el Espíritu Santo ahora yo no soy porque yo también dependo de él de Dios pero si mi historia mi todo mi recorrido les puede servir de bendición no soy yo el que lo va a los dones yo los puedo activar porque Pablo decía reciban el Espíritu Santo por imposición de manos eso pasaba en la vida y pasaba también Dios usaba los instrumentos conexiones la gente se mueve también y dice no pues directamente con el Espíritu Santo yo no le toco a nadie yo necesite de mucha gente que me ayudara y me enseñara y que me como que me orientara a lo que el Espíritu Santo me decía yo aprendía aprendía y tenía relación con Dios aprendía ok es así o así yo honro yo honro lo que hay en la gente yo honro a los ministros de Dios todos no tenemos los mismos dones ni la misma munción pero yo honro a cada uno como están y como también los honro a ustedes por lo que van a ser por lo que son por lo que Dios va a sacar de ustedes ¿cuántos están contentos? que estamos que estamos en los posteros días del derramamiento del Espíritu Santo eso es mayor que todo lo que se pueda tener junto eso es mayor que todo que es su carrera que es su estudio que es su casa somos oportunados de estar en estos tiempos en ese tiempo de la ficha de Pentecostés en el Antiguo Testamento lo hacían en medio siempre lo celebraban alrededor de una cosecha porque traían su cosecha esa es la historia de la ley si se analizan estudian esto en esa fiesta lo hacían alrededor hoy lo vamos a hacer vamos a sacrificar porque a veces la gente le cuesta adorar a Dios yo hay una iglesia donde no adoro y digo yo tengo que adorar a Dios mi adoración y mi alabanza es salvagante y aquí se tiene que mover aquí tiene que yo 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 de hoy va a dar sacrificio de adoración ahora ahorita voy a cortar el mensaje y vamos a meternos otra vez porque lo que haga lo que uno hace debe hacerlo con conciencia que estoy haciendo para que se pueda meter porque necesitamos la unción del Espíritu Santo la necesitamos para seguir avanzando para seguir avanzando límpiame lléname restáurame usted necesita un encuentro con la presencia de Dios para ser tocado y transformado los sacrificios que usted puede ofrecer sacrificios de adoración de alabanza de oración y de ofrendas son sacrificios que a uno le cuesta a veces aquí aquí hay un pueblo bien adorador ¿verdad? y un pueblo que alaba ¿no? pero porque a él le encanta la alabanza porque él prometió descender en medio de la alabanza de su pueblo entonces le vamos a agradecer al Espíritu Santo yo quiero que los que se han atas se vengan para adelante vamos a a decir al Espíritu Santo ven por la alabanza y a la alabanza el pueblo